Hola, soy Jaquita y este saludo es para mis amigos de Radio Movida de X2012 Oficial donde vas a encontrar todos mis temas y este tema nuevo que te voy a presentar Hagamos el amor de la mano, como siempre, del Adre Music y de Music Producciones en nuestra nueva oficina de ventas, eh, junto con Jaquita Maruto 3 Piosis Producciones para contratarnos Y esto dice así, escuchá Yo quiero que me ames, yo quiero que hagamos el amor Tú y yo y que la luna sea testigo, mi amor Y sigue, sigue, Jaquita, dale